Buenos días, estamos aquí en el municipio de Los Botados que antes pertenecía al municipio de Yamasá y hoy es la provincia de Monteplata y estamos visitando por primera vez, vacacionando en Los Reyes un lugar ecoturístico preciosísimo aquí, con mucho verdor entre las montañas de Los Botados que estamos haciendo este video para que ustedes se animen y vengan a visitarlo porque está muy agradable y a un costo asequible En este momento estamos en el área de la piscina Gracias por ver el video.